Buenas noches por acompañarnos a esta presentación de los libros de medicina crítica. Les damos la bienvenida a través del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Estos libros han sido publicados por personas distinguidas que forman parte de nuestro colegio y a quienes realmente les reconocemos el esfuerzo tan grande que es poder realizar este tipo de obras que no son nada sencillo. En primer lugar tendremos la presentación del libro Monitor Hemodinámico Avanzado en el Enfermo en Estado Crítico en su segunda edición por parte del doctor Ulises Edón Díaz, quien es jefe de terapias intensivas de los hospitales Ángeles Linda Vista y ACOXPA, además de adscrito a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Español. Es expresidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y coordinador del capítulo de Monitor Hemodinámico del mismo colegio. La verdad es que es una obra bastante interesante. Creo que muchos conocemos la obra en su primera edición y los cursos que el doctor ha realizado. De tal manera que es muy reconfortante ver cómo ahora esta obra pues se actualiza e incluye algunos temas como la parte de ultrasonografía que se involucra ahora en el mismo Monitor Hemodinámico. En segunda instancia veremos la presentación de una obra que en mi parecer ha sido una labor y un esfuerzo muy grande, liderada por el doctor Jorge Alberto Fortuna Custodio, el ex jefe de terapia intensiva del Hospital General de Joco de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. El doctor además es coordinador del capítulo de trauma del mismo Colegio Mexicano de Medicina Crítica y bajo su liderazgo reunió a líderes del área de trauma que vemos pacientes en las áreas de terapia intensiva alrededor del país tratando de buscar la perspectiva básicamente de la visión mexicana de la atención de estos pacientes. Tal vez una obra ambiciosa que creo que ha podido y ha logrado reunir a una gran cantidad de personas dedicadas a la atención del paciente trauma y se hará una obra obligada de consulta. Finalmente está la presentación del libro Medicina Crítica en el Adulto Mayor, la cual estará a cargo del doctor Raúl Carrillo Esper, quien es miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, jefe de la División de Eras Críticas del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra. El doctor además es expresidente de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica, ahora COMET, y es coordinador del capítulo de cuidados intensivos en el Adulto Mayor. Esta obra también involucra a una gran cantidad de personas dedicadas a la atención del paciente crítico, adulto mayor. Yo creo que es una de las obras pensadas pues ahora con estos cambios en la pirámide poblacional donde tenemos frecuentemente la atención de pacientes críticos de la avanzada. La verdad creo que la obra reúne a una buena cantidad de áreas donde van desde la valoración prequirúrgica del paciente hasta la atención de situaciones graves cotidianas, pero con la peculiaridad de la observación y los cuidados que tienen que ver con el adulto mayor. Los invitamos a continuar conectados en esta sesión y les damos la bienvenida. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Agradezco en primer lugar a las autoridades del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y en particular a su presidente, el doctor Jorge Sánchez Medina, por la oportunidad de presentar este libro. Voy a leer una parte introductoria que tiene el propio libro y una pequeña recena histórica. El monitoreo hemodinámico constituye uno de los aspectos más importantes en el abordaje diagnóstico y terapéutico del enfermo en estado crítico. Su comprensión requiere de conocer los fundamentos de cada una de las técnicas empleadas y de los principios de la fisiología cardiovascular. La forma como una herramienta de monitoreo puede modificar el pronóstico del enfermo depende de la medida en que puede modificar el plan terapéutico y si éste cambia favorablemente la evolución de un paciente. Cuando el médico se enfrenta a un paciente hemodinámicamente comprometido, con frecuencia no son claros los mecanismos fisiopatológicos que determinan la situación del enfermo. Es ahí donde las herramientas y métodos de evaluación y monitoreo pueden contribuir para elaborar un modelo fisiopatológico que sirva para establecer un plan diagnóstico y terapéutico. Son 15 años los que han pasado desde la publicación de la primera edición de este libro y 22 desde el primer taller de monitoreo hemodinámico que utilizó las versiones preliminares de esta obra. En ese tiempo se han consolidado varias técnicas de evaluación y monitoreo hemodinámico que son ahora fundamentales en el trabajo cotidiano. La versión anterior de este libro fue creada para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del taller teórico práctico de monitoreo hemodinámico avanzado en el enfermo crítico. El propósito de esta segunda edición del libro es actualizar y ampliar la información con el objetivo de contribuir con un elemento didáctico para la adquisición de las competencias en el propio taller y en otros ámbitos educativos. Como resultado de la experiencia docente en la enseñanza de este fascinante tema he aprendido nuevas formas de explicar tanto los viejos como los nuevos conceptos, lo cual se comparte en este libro. El cateterismo cardíaco, derecho a la cabecera del enfermo, es un procedimiento que sigue siendo utilizado en grupos específicos de enfermos críticos, por lo que continúa siendo motivo de capacitación y más cuando las oportunidades de ganar experiencia se han reducido y con ello han aumentado los riesgos durante su instalación y mantenimiento. Por esa razón, en este manual sigue siendo un tema relevante. Es innegable que el advenimiento de nuevas técnicas de monitoreo menos invasivas y la ultrasonografía aplicada por médicos intensivistas a la cabeza del enfermo han modificado sustancialmente la práctica actual en este campo. Su aplicación en la práctica cotidiana requiere también de la comprensión de los principios en los que se fundamenta para que el uso razonado de los dispositivos ofrezcan información útil para la toma de decisiones. El tiempo y los resultados de los estudios sobre el impacto de estos métodos en desenlaces clínicamente significativos los ubicarán en su justo valor. En la unidad de terapia intensiva de el Hospital Español de México, el tema de monitoreo hemodinámico ha sido siempre de gran interés. El doctor Alfredo Sierra Arnuzeta, mi maestro y maestro de muchas generaciones de intensivistas, fue pionero en este campo y tuve la fortuna de ser de su alumno y he recibido de él conocimientos y estímulos para profundizar en esta área. Por estas razones es importante señalar que tanto este manual como el taller son también el resultado de la experiencia de una institución y de un equipo. Sin el afán de ser exhaustivo en este relato, es importante puntualizar algunos aspectos que dieron origen a esta obra. Soy médico intensivista. Durante mis años de residencia en el Hospital Español de México, acostumbraba a hacer anotaciones de aspectos que consideraba importantes en mi adiestramiento. El tema del monitor hemodinámico es recurrente en esos apuntes y su destino no era claro en ese entonces. En el año 1993, fui invitado a participar como organizador de un taller de monitor hemodinámico en la reunión anual de la ANTI. Y poco antes de este evento, tuve la oportunidad, junto con el doctor Juan Esponda Prado, de asistir al Hospital John Hopkins de Baltimore a un curso extraordinario de monitor hemodinámico, donde se utilizaban modelos animales para hacer prácticas de la instalación y manejo del catéter de Juan Gans. Así como observar los efectos hemodinámicos de distintos fármacos. Esos fueron los detonantes del desarrollo del curso de monitor hemodinámico avanzado en el enfermo crítico, que ha capacitado a más de 700 profesionales de la salud en cursos teórico prácticos. La primera versión, en 1997 del manual, recopiló esas anotaciones de mi época de residente en un formato casero destinado a ser un elemento de ayuda para el curso. Posteriormente, el manual se reimprimió en varias ocasiones, en el 98 y el 99, en el 2000, en el 2003 y por último se publicó formalmente en el año 2005. Hoy en día, seguimos capacitando con este material a personal médico y de enfermería, con la convicción de que nuestros enfermos tendrán mejor evolución en la medida en que nuestras acciones diagnósticas y terapéuticas se sustenten en el conocimiento. He tenido la fortuna de estar cerca de personas y profesionales brillantes, aprender de ellos no sólo a través de la lectura de su obra, sino también de sus actitudes y de su profesionalismo. Además, he tenido la fortuna de pertenecer a organizaciones que me han dado oportunidad de aprender y difundir lo aprendido. El Hospital Español, mi casa desde hace 37 años y el Colegio Mexicano de Medicina Crítica. En esta segunda versión del libro encuentran ahí, por supuesto, mi reconocimiento y agradecimiento a los colaboradores. En primer lugar, al doctor Alfredo Sierra Unzueta, mi maestro, al doctor Ricardo Martínez Vieta, mi amigo y compañero de trabajo desde hace muchos años, al doctor Jean-Paul Vázquez Matiu, un excelente colaborador que ha dado mucho de su tiempo de manera consistente a este proyecto. También al doctor Eric Vidal Andrade, quien coordina anualmente los cursos de monitoreo hemodinámico por vía virtual y un experto en ecocardiografía. Y dos médicos jóvenes, el doctor José Zaragoza Galván y el doctor Damián Gutiérrez Zárate, a quienes también agradezco su colaboración. En este libro encontrarán información muy básica de aspectos de física, de metabolismo del oxígeno, de transductores, de cómo evaluar la concordancia de métodos de medición, por supuesto, gasto cardíaco y las formas de medirlo, sus determinantes, termodilusión, ventrículo derecho, una exposición del sentido que tienen las fórmulas que utilizamos cotidianamente, presiones vasculares también, por supuesto, catéter Swangans, efectos hemodinámicos, la ventilación mecánica y más temas. Espero que esta publicación sea de utilidad para quienes quieran adquirirlo y nuevamente mi agradecimiento al Colegio Mexicano de Medicina de la Crítica, a su mesa directiva, por esta oportunidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Portuna, soy coordinador del capítulo Poltrauma del Colegio Mexicano de Medicina de la Crítica. El día de hoy se nos ha invitado a platicar un poquito de los trabajos que realiza el capítulo, dentro de los que se encuentran trabajos de investigación multicéntricos, como es la coagulopatía inducida por trauma, el manejo de la hipotermia en medicina cerebral traumática, indicadores de calidad en trauma. Pero nuestro proyecto más principal para este periodo ha sido la promoción y desarrollo de un libro relacionado con la atención del paciente con politrauma grave, que es parte de la serie de libros de capítulos de temas selectos en medicina crítica y terapia intensiva. A continuación les vamos a presentar un pequeño video de lo que es el trauma en México, de lo que estamos haciendo en el colegio y en nuestro capítulo particularmente y presentarles un poquito de lo que es el desarrollo de esta obra donde participaron médicos de todo el país, médicos que están día a día con la atención del trauma y que puede ser de mucho interés para mejorar la calidad de atención de estos pacientes. Recordemos que a pesar de estar en épocas de pandemia o actualmente bien desinteres, los accidentes siguen siendo la cuarta causa o quinta causa de atención en México y la cuarta causa de mortalidad sobre otro tipo de enfermedades. Esperemos les sea de interés el trabajo que estamos desarrollando en el Colegio Mexicano de Medicina Crítica y particularmente en el capítulo Politromo. Gracias. ¡Gracias! 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 No hay nada más. Bueno, esto es algo de lo que tiene que ver con el trauma. Lo que podemos ver es que el libro trata los diferentes aspectos de la intervención y la asistencia del paciente politraumatizado y que el enfoque principal está a generar sistemas de información que nos permitan ver la efectividad de lo que está pasando en nuestro medio. Y con todo ello, bueno, el capítulo Politrauma está desarrollando ya los últimos detalles para hacer la presentación oficial de esta obra que es trabajo del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y de sus alineados. Muchas gracias. Y también es un libro de texto, un libro de texto que considero importante por lo que estamos viviendo actualmente en las unidades de medicina intensiva, que es lo referente a medicina crítica en el adulto mayor. Este libro que pongo a su consideración es resultado de una gran empresa y del esfuerzo de una gran cantidad de colegas interesados en el tema. Y bueno, este proyecto de libro se inició desde la presidencia haciendo nuestro líder, el doctor Ulises Cerón y su mesa directiva, cuando le propuse al doctor Cerón y a todos sus colegas que eran quienes dirigían en ese momento el colegio, la pertinencia y la importancia de iniciar dentro de las actividades del colegio un capítulo relacionado precisamente a la atención en las unidades de medicina intensiva de pacientes adultos mayores o muy mayores. Y de esta manera es como se inició el proyecto, que cristalizó gracias a la confianza dada por el doctor Ulises Cerón a un servidor y a todo el grupo de colaboradores que iniciamos con este proyecto, de que se iniciara en nuestro colegio este capítulo, el capítulo de adulto mayor y los cuidados intensivos en el adulto mayor. Una vez que nos dieron luz verde para iniciar, se desarrollaron varios objetivos a cumplir en los siguientes años, porque ustedes saben, el inicio de un proyecto de este tamaño, de esta envergadura, no puede ser de un día para otro, sino que nos pusimos objetivos a mediano o largo plazo que se fueran cumpliendo cabalmente. Y así es como empezamos a trabajar los iniciadores del movimiento, al cual al paso del tiempo afortunadamente se fueron aumentando, afortunadamente cada vez más colegas interesados en el tema, hasta poder alcanzar lo que hemos logrado al día de hoy. Así que yo quiero reconocer al doctor Ulises Cerón, al doctor Jean Paul Vázquez y a todo su grupo de trabajo, porque esto fue esa decisión colegiada, de que nos dieran la oportunidad y nos abrieran las puertas del colegio para poder empezar con este proyecto. Y afortunadamente, una vez que vino el cambio de mesa directiva y que recayó la responsabilidad como líder y presidente del doctor Sánchez Medina, bueno, el doctor Sánchez Medina y todo su grupo de trabajo le dio el espaldarazo también al proyecto, yo lo que agradezco mucho, porque se dio continuidad al esfuerzo colectivo que veníamos trabajando, y bueno, fue ya en la presidencia del doctor Sánchez Medina que iniciamos con uno de los objetivos que teníamos, un objetivo muy puntual y muy claro, que era el de tener un libro de medicina crítica en el adulto mayor. ¿Por qué un libro de texto? Pueden preguntar, hay una gran cantidad de libros de texto que tocan todos los aspectos relacionados al paciente críticamente. De esta manera, pues todos ustedes lo saben, tenemos los libros de texto clásicos, los libros ya especializados en ventilación mecánica, en disfunción renal, en sepsis, en alteraciones hemodinámicas, en los diferentes escenarios de la medicina intensiva también conocidos de todos ustedes, pero algo que habíamos notado que era un vacío que teníamos que llenar como agrupación, como colegio, y como responsables del capítulo de adulto mayor, era lo referente a tener un escrito formal en la cual se condensara el conocimiento relacionado a este importante tema. ¿Y por qué esto? Porque revisando nosotros a nivel de la literatura internacional, pues bueno, la cantidad de publicaciones relacionadas al paciente adulto mayor en la unidad de terapia intensiva, en los últimos años se ha venido incrementando de manera impresionante. Y esto se debe a lo que viene sabido de todos, que la pirámide poblacional va cambiando, cada vez nos hacemos más viejos, y bueno, llegamos a las unidades de medicina intensiva, y viene el gran dilema. Vamos a atender pacientes adultos mayores o muy mayores en la unidad de medicina intensiva, ¿es adecuado la inversión en salud en este grupo etario? ¿Qué desenlaces va a haber? Y además de estas preguntas que son importantes hacernos, el otro aspecto también a considerar, era el escenario específico de manejo. Y lo saben ustedes perfectamente bien que ven pacientes adultos mayores o muy mayores en sus unidades de terapia intensiva, de que la fisiología, la fisiopatología, la farmacología, los patrones de respuesta, la ventilación mecánica, la terapia nutricional en el paciente adulto mayor o muy mayor críticamente enfermo, aunque siguen los mismos principios generales, es completamente diferente a lo que podemos ver en un adulto joven, en un adolescente o en un niño. Es muy diferente, y esto va en relación a lo que les voy a comentar, es muy diferente cómo se atiende a un lactante menor críticamente enfermo, a cómo atendemos a un chico de 20 años en una unidad de medicina intensiva. También críticamente enfermo los criterios son diferentes, los abordajes son diferentes. Lo mismo pasa de la atención que vamos a dar a un paciente de 50 años sin gran cantidad de comorbilidades, a un paciente de 80, 85 años con un buen número de comorbilidades, a las cuales se asocian la fragilidad y en especial a la SARS-CoV. Entonces, todo esto vino a crear dentro de todo el grupo del capítulo de adulto mayor conciencia de que teníamos que plasmar en un texto la gran cantidad de información existente para poderla empaquetar en diferentes escenarios y de esta manera poner a consideración de todos los interesados la información de una manera puntual y resumida relacionada a los cuidados en el adulto mayor y de esta manera poder tener información accesible en la toma de decisiones y, bueno, necesariamente para mejorar la calidad y la seguridad de atención y en especial crear conciencia entre todos los colegas, entre todos los que vemos pacientes graves, ya sea seamos intensivistas, internistas, cardiólogos, quiriatras, que el paciente adulto mayor críticamente enfermo tiene características, como ya les comentaba, muy diferentes. Esto por un lado, o sea, poder dar esta gran cantidad de información condensada. Y por otro lado, era importante tener el texto, además de difundir el conocimiento, para que nuestro colegio se siguiese manteniendo a la vanguardia. Y de esta manera, tome el liderazgo como el que tiene ahorita, y aquí hago un paréntesis y felicito al doctor Sánchez Medini y a todo su grupo de trabajo, por la forma en la que se han desarrollado, se han desempeñado durante la pandemia, un año muy difícil. Pero a pesar de eso, con todos sus colaboradores, mantuvieron ese espíritu vanguardista de liderazgo que volvió a posicionar a la Oficina Intensiva Mexicana, que ya se venía posicionando. Pero esto que vino a refrendar su posición en la medicina intensiva de nuestra región. Así que, bueno, era parte también de esto, ¿no? Que en lo referente a adulto mayor, nuestro colegio estuviera a la vanguardia. Y no es por vanagloria, ni mucho menos, pero ustedes pueden ser testigos de cómo este texto se posicionó rápidamente, como uno de los textos fundamentales de consulta en buena parte de América Latina, porque es, además, de los pocos que hay, o el único tal vez que haya, en relación a este tema que trata los cuidados intensivos en el adulto mayor. Entonces, fueron cumpliendo el objetivo primario de la conformación del grupo de adulto mayor, la necesidad de condensar toda la información, que es una gran cantidad de información, de cuidados intensivos en el adulto mayor, en un texto para poder difundir el conocimiento y la conciencia. Y en tercer lugar, como les comentaba, seguir posicionando con el esfuerzo colectivo. Esto es un esfuerzo colectivo, como he venido repitiendo, con este esfuerzo colectivo, a nuestra institución en este tema de gran importancia y de gran pertinencia. Y esto lo estamos corroborando durante este año. Esto vino a enfatizarse con la epidemia de COVID-19. Ustedes saben, en Europa, un buen número de las víctimas que desgraciadamente fallecieron por esta enfermedad, fueron adultos mayores o muy mayores. Y ahorita algo que es alarmante, una noticia que está corriendo recientemente es que en Suiza ya se dictaminó que si las terapias intensivas son insuficientes por este nuevo rebrote, no se van a aceptar pacientes adultos mayores o muy mayores en la unidad de medicina intensiva. Entonces aquí brincamos de lo científico, técnico, que es lo que manejamos cotidianamente, a lo ético y moral. O sea, ¿por qué a unos sí y a otros no? Y viene el dilema, interno un paciente de 20 años o interno un paciente de 80 años y nada más hay una cama y los dos requieren de ventilación mecánica y de cuidados intensivos. A ese grado, a ese nivel, hemos llegado a la medicina intensiva. No somos Dios para decidir quién va a vivir y quién no va a vivir, pero bueno, muchas veces el médico se enfrenta a esta grave discusión. Entonces la medicina intensiva es una especialidad que es ya protagónica, fundamental, en los cuidados del paciente adulto mayor o muy mayor, junto con todo el grupo transdisciplinario que tiene que intervenir en el manejo de estos pacientes. Entonces, volviendo ya al texto, una vez pasado este preámbulo, de qué es lo que nos echamos a andar. Bueno, echamos a andar todo el proyecto de hacer un libro. Realmente, mis colegas que van a presentar en este mismo espacio concordarán con lo que yo les voy a comentar. Es un gran trabajo. Realmente, desde planear el libro, planear los capítulos que van a tener que salir editados en este texto, el diseño del libro, pensar en quién va a escribir cada uno de los capítulos, que todos fueron, en relación a este texto, gente experta, interesada y muy proactiva en este tema, tener la casa editorial y luego venir haciendo todo el trabajo editorial, que realmente es un esfuerzo titánico de todos. No solamente del editor y coeditores, sino también de los autores de cada uno de los capítulos, de quién va a hacer la revisión, tanto de estilo como de redacción, quién ven cuadernar, quién va a distribuir. Bueno, es una cadena en la cual podemos nosotros ser testigos de cómo para llegar a un buen puerto se requiere de un gran trabajo y un gran trabajo de un gran equipo, de muchos. Y gracias a este trabajo de cerca de un año, un poco más de un año, pudimos tener este libro de texto, un libro de texto del que yo estoy muy orgulloso, al igual que los coeditores y todos los autores, porque condensamos en este, como les comentaba, una gran cantidad de información. Una vez que ya planeamos los capítulos, y bueno, en cada uno de estos bases se plasmaron temas de importancia en los cuidados intensivos del adulto mayor, empezamos a desglosar cada uno de los capítulos y de los profesores. Y cada uno de los profesores cabeza de capítulo, invitaba a diferentes coautores, habitualmente de su grupo de trabajo, para poder completar el encargo que les hicimos y del que todos aceptaron de una manera rápida, de una manera muy comprometida. Aquí también, y vuelvo a enfatizar, gracias al apoyo en un inicio del doctor Ulises Herón, que abrió la puerta de esto, y del doctor Sánchez Medina, que nos dio también el espaldarazo, empezamos a trabajar. El doctor Sánchez Medina escribió el prólogo del texto, haciendo énfasis precisamente en esto, de la importancia en la que el intensivista debemos de estar inmersos en este nuevo tema. Y bueno, se empezó a desglosar cada el capitulado y cada uno de los temas elegidos. De esta manera se habló de la evolución cultural del envejecimiento, que es muy importante tomarlo en cuenta. Cada día, todos los que estamos ahorita en la sesión somos más viejos. Los cambios demográficos y la carga de enfermedad en la población adulta mayor mexicana. También hablamos de los síndromes geriátricos, de los cambios anatómicos del sistema nervioso central asociados al envejecimiento. Ustedes saben, esto es toral, porque el delirio que hacen nuestros pacientes, que se recuperan o que están en la unidad medicina intensiva, va a ser muy, muy significativa esta grave complicación. La función del corazón también se trató magistralmente. La función pulmonar, qué pasa con la función renal, qué pasa con el sistema inmune. Ahorita, durante la pandemia de COVID-19, como les decía, hemos corroborado la importancia de saber los cambios fisiológicos que se van presentando y cómo está respondiendo el organismo ante la agresión en pacientes adultos mayores y muy mayores. La importancia de la masa muscular. Todos ustedes saben perfectamente bien que la sarcopenia es uno de los grandes limitantes en la adecuada evolución del paciente adulto mayor o muy mayor en diferentes escenarios y el paciente críticamente enfermo no es la excepción. Los cambios fisiológicos y cómo esto modifica la farmacocinética y farmacodinamia en el adulto mayor, que hay que tomar también siempre en cuenta cuando estamos nosotros usando infusiones de todos los medicamentos que habitualmente prescribimos en la unidad de medicina intensiva, las interacciones medicamentosas, la polifarmacia en el paciente adulto mayor en terapia es impresionante. Pacientes con 10, 12 medicamentos, las interacciones medicamentosas, las infusiones, las dosificaciones intermitentes. Bueno, tenemos que saber cómo adecuarlas a cada uno de los escenarios que estamos viviendo, la depresión que van a hacer nuestros pacientes, el delirium que les comentaba, el manejo de líquidos. No es lo mismo reanimar un chico joven de 20 años polintraumatizado que un paciente de 80 años polintraumatizado. Las estrategias de reanimación, aunque son las mismas, son diferentes. Tenemos que adecuarla y bueno, también esto lo tomamos en cuenta en el texto. El dolor, el dolor tenemos que controlar y ustedes saben que es uno de los principales marcadores de calidad y seguridad de atención. Bueno, esto tiene también bemoles especiales en el paciente adulto mayor, sobre todo el uso de opioides, el manejo de la vía aérea, que también hay que tomar en cuenta que es diferente a lo que estamos haciendo en un hombre joven, tiene también características especiales, el uso de vasopresores hidrotrópicos, los antiarrítmicos, el ajuste de los antibióticos, que también tenemos que tomar nosotros en cuenta, dosificaciones, infusiones, la nutrición y la evaluación nutricional en un paciente adulto mayor en la única es fundamental. El impacto que tiene la diabetes, una gran cantidad de nuestros pacientes adultos mayores o muy mayores que ingresan a la unidad van a tener diabetes mellitus. Bueno, esto también lo analizamos. ¿Qué es lo que descompensa la diabetes mellitus en el adulto mayor? Un tema que cada vez vemos más en los adultos mayores en las redes de medicina intensiva, que es la pancreatitis, el riesgo perioperatorio. Los intensivistas vamos a recibir en las unidades pacientes adultos mayores posoperados y bueno, tenemos que saber de la evaluación de riesgos, cómo evaluar el abdomen agudo, el impacto del deterioro cognitivo en la morbi-mortalidad, la enfermedad vascular cerebral, los tiempos, cada vez vemos más esto, la importancia de los tiempos de la atención, tanto de eventos trombóticos como hemorrágicos, el estado de coma y su recuperación en adultos mayores, algo que es muy importante en la evaluación, manejo del estado de choque y monitoreo hemodinámico en el adulto mayor, los síndromes coronarios, cada vez que vemos con más frecuencia en los pacientes adultos mayores, cómo evaluar la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar frutiva crónica, lo saben ustedes bien, para los siguientes años va a ser la tercera o cuarta causa de muerte a nivel global y esto, muchos de los pacientes que vamos a ver van a ser pacientes mayores o muy mayores, la disfunción respiratoria aguda, si hay diferencias en la gente joven y las diferencias en la ventilación mecánica, que también fue muy importante haberlo analizado, la hemorragia digestiva tan frecuente en este grupo etario, un tema necesario que teníamos que incluir era el equilibrio ácido-base en el adulto mayor, las características peculiares de sus pacientes, la disfunción renal aguda y cómo evaluarla, un tema también muy necesariamente a tratar, la sed, ustedes saben, los extremos de la vida y en especial adultos mayores o muy mayores son muy susceptibles a desarrollar esta grave enfermedad, uno de los principales motivos de ingreso a las unidades de medicina intensiva, el trauma, el paciente adulto mayor también sufre trauma, tanto en su domicilio como fuera de él, los síndromes toxicológicos, interacciones medicamentosas, es una gran cantidad de medicamentos y bueno, esto es algo que vemos con frecuencia en el paciente adulto mayor, cómo hacer reanimación cardiopulmonar en el adulto mayor, aunque sigue las mismas recomendaciones, tiene también características especiales, cómo abordar ultrasonográficamente al paciente adulto mayor críticamente enfermo, la rehabilitación, bueno, ya actualmente espero que todas las unidades de terapia intensiva tengan ya un programa de estrategia de rehabilitación integrada, no podemos concebir una unidad de medicina intensiva sin esto, bueno, esto también lo tratamos en el texto, los cuidados paliativos, porque también debemos de saber, colegas, cuánto más y cuánto ya no más tenemos que hacer en el paciente grave, ya sea adulto mayor o no, pero aquí se trató por el tema en el adulto mayor, en la unidad de terapia intensiva, un tema en el que tenemos que estar inmersos, porque es algo muy importante en la toma de decisiones cotidianas, y algo que estamos manejando ya en nuestro país, es la toma de decisiones al final de la vida, y el documento de voluntad anticipada. Entonces, en este texto, conjuntamos 46 capítulos, fueron 80 autores, 40 profesores que amablemente participaron para emitir en este texto sus conocimientos y su experiencia, realmente, como les dije, fue una labor titánica de revisión de literatura, condensar toda la literatura, para que en un texto perfectamente bien desarrollado, además, enriquecido, con un buen número de tablas, figuras, algoritmos, imágenes, para que hicieran más fácil su lectura y más fácil, posteriormente, su traslación a la práctica clínica, fuera de utilidad para todos ustedes. Y ya, sin más, quiero reiterar, como siempre, y para esto siempre lo voy a decir, mi agradecimiento al doctor Ulises Cerón, al doctor Jean Paul Vázquez, y a la mesa de trabajo durante su bienio, que tan amablemente aceptaron el proyecto del capítulo de adulto mayor en Críticamente Enfermo. Gracias, Ulises, gracias Jean Paul. Ustedes fueron los que abrieron la puerta para esto, y reiterar también mi agradecimiento, y a nombre de todos los coeditores, de todos los autores, al doctor Sánchez Medina y a su grupo de trabajo, por haber dado también la oportunidad a todos nosotros de poder haber desarrollado este tema. Y, necesariamente, también quiero agradecer al señor José Páez, el director de Editorial Arfil, que con gran ánimo, como siempre, nos apoyó de manera desinteresada y transparente, con todo su gran grupo de trabajo, de revisores, de diferentes aspectos de la edición del libro, en edición, portal, etc., para poder llevar a cabo este texto. Y ya, sin más, les quiero agradecer su atención, consulten el texto, que es un texto bien hecho, es un texto robusto, que estoy seguro, al igual que todos los que trabajamos en él, será de utilidad y en su práctica cotidiana. Que tengan buenas noches y gracias por su atención. Buenas noches. Bueno, pues, es un gusto el estar el día de hoy en la última presentación de sesiones del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Tenemos el honor y gusto de que nos acompañe el doctor Cristian Gerardo Alfaro Rivera. Él es un médico internista egresado de Sistema Ángeles, Sistemas de Salud. Posteriormente, estuvo haciendo su residencia en infectología y actualmente se desempeña con éxito en todos los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara, con la terrible epidemia de COVID. Y hemos pensado que es muy pertinente ampliar el conocimiento médico, ahora sobre la resistencia bacteriana, la posibilidad de superbacterias en las que los medicamentos son muy difíciles y en especial el manejo de la pseudomonas aeruginosa, que será el motivo de la plática en estos momentos. Muchísimas gracias. Queda con ustedes el doctor Cristian Alfaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les agradezco mucho la invitación, en particular a mi maestro y amigo el doctor Basols. Y espero todos se encuentren bien, sanos y con muchas ganas de aprender. El tema del día de hoy es resistencia de pseudomonas aeruginosa a los antibióticos. Un tema sumamente extenso, trataré de resumirlo y quizás darle un poquito de aplicación clínica y no aburrirnos tanto con cuestiones moleculares y ciencias básicas. Primero vamos a conocer al protagonista, a las pseudomonas como especie y específicamente a la aeruginosa. Vamos a hablar un poco de la patogenia de la bacteria y cómo es que logra el daño hacia su huésped. Un poco de la epidemiología y sobre todo las resistencias que se han encontrado tanto en el mundo como en México. Y los mecanismos de resistencia, que es el objetivo de la plática. Generalidades sobre la resistencia y qué esperar o anticipar cuando se nos reporta de laboratorio una resistencia específica a un grupo de antibióticos. No es el objetivo de la plática, pero solo mencionaré algunas opciones de tratamiento y al final concluiré con unos mensajes para llevar a casa. Las pseudomonas como especie forma parte de la familia pseudomonas Dazae y es el género pseudomonas. Se conforma por cerca de 200 especies y clínicamente las más relevantes son pseudomonas eruginosa, creo que todos la conocemos y estamos muy familiarizados, uriciabitans, putida. Y este microorganismo es un bacilo gram negativo, es móvil, tiene fragelos y pilis hacia los polos de la bacteria. Como es un bacilo, tiene dos polos, en cada uno de ellos puede tener los fragelos y los pilis que le permiten la movilidad. Es productor de indofenol oxidasa, por lo que es un microorganismo oxidasa positivo y algo muy importante es que es no fermentador. Al no fermentar, esto significa que podemos detectar rápido en laboratorio cuando se puede tratar de una pseudomonas eruginosa. Si fermentan es muy probable que sea una enterobacteria y si no fermenta puede ser pseudomonas, quizás puede ser una urcolderia, puede ser una cinetobacter o puede ser una tenotrofomonas. Pero la idea de que si fermenta o no fermenta nos la pueden decir perfectamente al segundo día de crecimiento, o al segundo día de mandar el cultivo, perdón, y desde que uno lo ve ya en las placas ya uno puede determinar si es o no fermentador. Y además produce piocianina y pioverdina que otorga las características tanto macro de poder observar y ver cambios clásicos como se ha pensado de color, desde la pus, desde el aspecto de las heridas hasta en el laboratorio de microbiología y al mismo tiempo son factores de virulencia para la bacteria de los que hablaré más adelante. Es una bacteria que se puede encontrar en prácticamente todas las superficies y en todos los ambientes ya que forma biofilm. Y esta le permite sobrevivir a situaciones adversas. La colonización humana inicia en el tracto digestivo y es frecuente que ahí se disemina hacia unas regiones húmedas como puede ser el perine o las axilas. Y una vez que un paciente está colonizado, que se puede colonizar muy rápido al entrar a un hospital o al utilizar antibiótico-terapia que supla a las poblaciones, mate a una población susceptible del antibiótico y entonces el paciente se coloniza y se predomina ahora las pseudomonas y causa un sinfín de enfermedades. En realidad puede estar en cualquier órgano, pero las más relevantes para la práctica clínica son la bacteriemia, la infección del tracto urinario, neumonía o títis externa, principalmente en pacientes diabéticos, queratitis, como complicación o primaria de cirugías de ojo, pie diabético, infección de acceso vascular, piel en quemados, etc. Y hay dos poblaciones que tienen particular morbilidad y mortalidad de pseudomonas como especie, que son las que tienen cualquier tipo de inmunosupresión y la fibrosis quística. Como factores de virulencia, tiene una proteasa alcalina que le permite sobrevivir algunos de los lisosomas de los macrófagos. Tiene además elastasas que le permite romper, y sobrevivir e invadir tanto el pulmón como sitios de piel. Tiene pioberdina y piocenina, que también hablaremos adelante, exotoxinas y citotoxinas. Es productor de un aginato que forma como un pegamento y al mismo tiempo es un escudo en los ambientes hostiles y esto le permite protegerse y quedarse heridas a algunas superficies y al mismo tiempo formar colonias y subcolonias porque también tienen la capacidad de degradar ese mismo aginato y entonces formar colonias de distintas características. Y es importante esto ya que pseudomonas puede tener heteroresistencia, es decir, algunas colonias son resistentes a algunos antibióticos y algunas colonias son sensibles a esos mismos antibióticos. Por lo que principalmente en pacientes que tienen colonizaciones crónicas puede presentarse eso por ejemplo fibrosis quística y hay métodos en el laboratorio específicos para separar las colonias y probar los distintos antibióticos para cada una de ellas. Además, a través del PIB tipo 4 se unen los gangliocidos en la superficie epitelial y de esa manera se adhiere hacia los epitelios. Tiene cuatro toxinas que son las exoenzimas ST, U y Y y esto permite la inhibición de proteasas y de adenilatociclasas y ribosiltransferasas que intervienen con todas las cadenas metabólicas y de supervivencia a las células. La exotoxina U específicamente es un potente activador de la fosfolipasa A2 y por lo tanto de toda la generación de prostaglandinas que lleva una inflamación severa. Piosenina y Pioverdina inhiben el sistema de transporte de electrones e inhibe la catalasa de la célula huésped por lo que puede sobrevivir en la lisozima e interrumpe el transporte de electrones por lo que es fácil movilizarse para las pseudomonas dentro de los tejidos y al mismo tiempo desencadenar reacciones de estrés oxidativo en las células huéspedas. Y tiene las celastasas que se han identificado principalmente en las infecciones de piel en los pacientes quemados y en neumonías que les permite invadir tanto piel como pulmón respectivamente. Antes de hablar de resistencias habrá que definir qué es una pseudomonas multidrogoresistente, qué es una pseudomonas extensivamente drogoresistente y qué es una pseudomonas pandrogoresistente. La pseudomonas multidrogoresistente es resistente a al menos un antibiótico de tres clases diferentes mientras que la extensamente resistente es resistente a todos los antibióticos excepto uno o dos y la pandrogoresistente es resistente a todo. Y esto quizás se intentó hacer algo objetivo sin embargo terminó siendo también subjetivo porque no todos los laboratorios prueban todos los antibióticos. Entonces a lo mejor en el laboratorio donde yo laboro en mi hospital me prueban unos antibióticos y esa pseudomonas es resistente a todos los antibióticos que le prueban en el laboratorio pero a lo mejor habrá otros antibióticos que no le probaron o los que sí sea sensible. Entonces estas definiciones tendrán que ser adaptadas a el centro donde se trabaja. Por lo tanto se recomienda que todo aislamiento de pseudomonas lleve estos antibióticos en sus pruebas de antibiograma para poder definirlas si son MDR, XDR o pandrogos resistentes. Hay que probarle siempre cefalosporinas anticeudomonas como septacidime y cefepime penicilinas anticeudomonas con un inhibidor de beta-lactamasa como ticarcilina clavulánico y piperacilina antazobactam además del único monobactam que hay astreonam caropenémicos anticeudomonas imipenem y meropenem ojo esta penem no es anticeudomonas aminoglucosidos gentamicina tobramicina y amicacina floraquinolona cifrofloxacino y levofloxacino ácidos fosfónicos fosfomicina y aquí ojo dependerá mucho de la metodología que se utiliza para fosfomicina en el laboratorio ya que las sensibilidades rondan alrededor del 50% entonces a veces es un volado la sensibilidad a fosfomicina en cedomonas y es mucho más fácil probarlo en aislamientos de orina y quizás sea más confiable también ahí y por último se les debe probar polimixina y esa polimixina B o colistina o las dos y no se han emitido recomendaciones formales sobre probarle a todos los aislamientos actacidina bivactam y actolosan o atazobactam ya se puede pedir en los pacientes que tienen ya sea XDR o pandrogo resistente o desde los MDR ya hay buenos o ya más bien están establecidos por las autoridades europeas el EUCAST o las americanas el CLSI para los puntos de corte de concentración mínima inhibitoria tanto de septacima bivactam como de septolosan atazobactam por lo que sí se pueden realizar y de forma confiable en el mundo las pseudomonas eruginosa es la segunda causa de neumonía intrahospitalaria habrá lugares en la primera pero es en segundo lugar a nivel mundial siendo la primera causa de estafilococcus aureus es la tercera causa de infección al tracto urinario y se estima que cerca del 30% de todos los aislamientos son multidrogos resistentes y en un estudio en España se vio que el 26% eran multidrogos resistentes pero que al mismo tiempo estos podían cumplir los criterios para ser extensamente resistentes en un 65% en este registro llevado a cabo en los Estados Unidos por el CDC de 2011 al 2014 vemos como las pseudomonas eruginosa representa el 7.3% de todos los aislamientos intrahospitalarios es el causante número 10 de las infecciones de acceso central el causante número 3 de las infecciones asociadas al catéter urinario el segundo de la neumonía por ventilación y el quinto el quinto de sitio quirúrgico entonces como vemos es un patógeno y una bacteria con alta incidencia este otro estudio también realizado en Estados Unidos sin embargo publicado en el 2016 se vio como las pseudomonas eruginosa representaba cerca del quinto o séptimo lugar de todas las infecciones sanguíneas las bacteriemias adquiridas en el hospital lo que llama la atención aquí es el tiempo aproximado en el que un paciente entra al hospital en lo que genera la infección por pseudomonas que es alrededor de la segunda a tercera semana entre el día 14 al día 21 es cuando pueden presentar la infección que es aproximadamente el tiempo en el que uno utiliza antibióticos tumba la población de enterobacterias o demás bacterias susceptibles a los antibióticos que se dio y uno va seleccionando las pseudomonas y se coloniza al paciente con las pseudomonas intra hospitalaria en esta tabla comparativa entre Europa Canadá y Estados Unidos para compararlas el porcentaje de resistencias vemos como hay lugares donde se efectiva ya tiene el 25% de resistencia o por ejemplo en Canadá es apenas del 7.2% quizás porque utilizan mejor los antibióticos allá e incluso todavía tienen allá cepas sensibles a se extracción que cada vez son más más raras en Meropenem en Estados Unidos 22.5% de resistencia cerca de lo que se reporta en México para Mipenem un 23% de resistencia en su punto más alto en Estados Unidos sin embargo esta después descendió dos años después a 14.5% quizás por haber dejado de utilizar Mipenem y utilizar los nuevos antibióticos que se tenían en ese tiempo para hiperacilina trasobactama alrededor del 10 al 13% de resistencia en Estados Unidos y 8% de resistencia en Canadá para los aminoglucosios es interesante como Amicacina sigue siendo una buena opción los reportes más recientes hablan del 3-5% de resistencia y las quinolonas en Canadá tienen alrededor del 20% de resistencia y en Estados Unidos 34% para Leofloxacino 32% para Ciprofluxacino en el 2002 y en el 2004 28.9% En México ¿Cómo estamos? La Secretaría de Salud reportó para el 2011 que las principales causas infecciosas o bacterias que causaban infecciones intrahospitalarias eran en primer lugar las enterobacterias con un 38% seguidas por Staphylococcus aureus en un 13% y Pseudomonas especies en un 13% El IMSS por su parte en el 2015 reporta las enterobacterias fueron su primer causa infecciosa de infección intrahospitalaria en el 16.9% seguidos por Staphylococcus coagulasa negativa en un 14% y Pseudomonas eruginosa en un 10.9% En este otro estudio más reciente publicado en el año 2019 en el que se toman en cuenta 47 hospitales en un periodo de 6 meses de todo el país se vio que el porcentaje de resistencias específicos de Pseudomonas euginosa era el 30% para carropenémicos 14.9% para Piperacilina trasorotam es decir sigue siendo una opción incluso con mayor sensibilidad en algunos hospitales Amicacina en un 17.3% Cephyme en un 17.5% Leofloxacino en 11.3% y Ciprofloxacino con 18.6% de resistencia Hablando de los mecanismos primero hay que definirlos si son intrínsecos adquiridos o adaptativos Los intrínsecos son aquellos que forman parte de una conformación natural de la bacteria y que le otorga resistencia a algunos antibióticos por ejemplo que el antibiótico sea demasiado grande y no pueda entrar a la bacteria como es el caso de Arta Penema Arta Penema es una molécula muy grande que no puede entrar por las porinas que están en la membrana hacia el interior de la Sedomonas y por lo tanto la Sedomonas naturalmente es intrínsecamente resistente a Arta Penema Están los mecanismos de resistencia adquiridos y esto es muy importante ya que Sedomonas tiene una capacidad excepcional para adquirir plásmidos DNA integrones y fagos y que puede ser resistencias horizontales es decir que una resistencia que presenta una colonia Sedomonas la pasa hacia las demás y además hay mecanismos adaptativos que son cambios conformacionales que dependen del ambiente los mecanismos hay muchos los principales son la producción de beta-lactamasa de clase C de Ambler o las AMB-C beta-lactamasa de aspecto extendido cambios en la expresión de porina de membrana pueden ser todas las variaciones de las OPR bombas de flujo y la formación de biofilm este es un esquema que representa de alguna manera lo que les comentaba están las inactivaciones de antimicrobianos que puede ser a través de enzimas que degradan hidrolizan los antibióticos y depende de qué antibiótico es la especificidad de cada de estas enzimas puede haber la formación de biofilm y el biofilm las protege y además de protegerlas el biofilm también funciona como una especie de comunicación entre las colonias entonces si una bacteria tiene un plásmido lo puede dejar en el biofilm al momento en que muere y otra bacteria que está cerca de tomar el plásmido del biofilm por lo que también es una manera de fomentar las resistencias a los antimicrobianos y lo otro puede ser por disminución de los antibióticos en el espacio intracelular ya sea por bombas de flujo que son específicas para algunos antibióticos el antibiótico si logra entrar hacia el espacio intracelular pero rápidamente la bomba de flujo lo saca hacia el espacio extracelular y por lo tanto el antibiótico no va a actuar o puede ser que haya cambios conformacionales en las porinas se hacen las pequeñas o se disminuye su número y por lo tanto no puede entrar el antibiótico hacia el espacio intracelular además también puede haber cambios estructurales en el sitio de acción de los antibióticos como es en el caso de los amino glucósidos o de los beta-lactámicos al haber cambios en las proteínas de unión de penicilina y por lo tanto tampoco dejar al antibiótico actuar en la modificación de porina destacan tres para pseudomonas la porina FB y D la F es la porina más abundante y es una porina no específica por lo que entran diferentes moléculas y pueden entrar entre ellas antibióticos por lo que la bacteria moriría permite la entrada de moléculas de hasta 3.000 daltons la OPR B permite la entrada de glucosa fructosa manitola y gilosa hacia el espacio intracelular pero también interviene en la entrada de tobramicina por lo que un cambio en esta porina hace que la tobramicina ya no entre y que la sedumona sea resistente a este antibiótico la porina D permite el ingreso de peptíos pequeños de aminoácidos y es la misma porina que utilizan tanto timipenem como meropenem es una porina que se expresa en una cantidad moderada en la superficie y en la membrana celular y que algún cambio en su conformación o una disminución de su expresión es decir que haya mucho menos porinas en la membrana otorga resistencia a estos dos caropenemicos como les comentaba el tapenem es una molécula demasiado grande y de entrada de forma intrínseca no entra a través de esta porina tipo D las bombas de flujo hay dos tipos para sedumonas la AB OPRM y la XY OPRM y otorgan resistencias la AB a carbenicilina a floroquinolona a tetraciclina a nitrólidos a clorafenicol a novobiosina y trimetoprim además de sulfametoxasol y la XY a aminoglucosidos a tetraciclina y eritromicina entonces recordar estas bombas de flujo se pueden expresar y en el momento en el que se expresan sacan los antibióticos hacia el espacio extracelular y por lo tanto no actúan puede haber también betalactamases de clase C la AMPA y esta es una betalactamasa que depende de serina para su actuación hidroliza el anillo betalactámico principalmente y de las cefalosporinas y las cepas llamadas salvajes o que no muestran ninguna resistencia más que las intrínsecas de sedomonas tienen niveles prácticamente insignificantes de AMC pero que pueden ser sensibles a algunas cefalosporinas anticeodomonas al momento en el que se expresa esta betalactamasa puede interactuar con las bombas de flujo y otorga una mayor resistencia a los betalactámicos y por lo tanto más bien los betalactámicos serían una muy pobre opción en las ceodomonas que expresaran estos dos mecanismos también están los genes de resistencia que pueden ser por transmisión horizontal y ya sea que pueden ser enzimas modificadoras de aminoglucosidos también pueden estos genes transmitirse y llevar información para la formación de betalactamasa de espectro extendido metal o betalactamasa que ahorita es un problema grande ya que son muy difíciles de con betalactámicos de pasar y mutaciones en el gen de la metilasa 16 de la subunidad 16S del ribosoma RNA RNA cuando uno ve resistencia a los betalactámicos en ceodomonas hay que pensar lo siguiente hay que pensar que es intrínsecamente resistencia a penicilinas a minopenicilinas y cefalospolinas de primera y segunda generación y puede ser causada la resistencia a los betalactámicos por betalactamasa que puede tener de las cuatro tanto A, B, C y D puede tener betalactamasa específicas para carbenicilina que sería la CAR 1 hasta la 4 y que son inhibidas por ácido clavulánico tasobactam y sulbactam pueden expresar la cefalospolinas AMC que es la clase C de AMBLER puede tener bombas de flujo o puede tener mutación de las porinas para también los glucosidos cuando uno ve esta resistencia hay que pensar que quizás se trata de una bomba de flujo o que hay una alteración en la permeabilidad de la membrana por un lado por otro lado puede haber alteración del receptor en la subunidad 16S del RNA ribosomal o que pueden ser enzimas modificadoras de amino glucosidos y hay tres tipos acetil transfirasa nucleotidil transfirasa y fosfotransferasa cuando uno ve resistencia a fluoroquinolona hay que pensar en que está mutado el sitio de acción ya sea por la mutación del gen GIR-A o GIR-B que modifica la DNA girasa y por lo tanto ya no actuaría la fluoroquinolona y están las mutaciones par C y par E para la topoisomera SAC4 además de que también las fluoroquinolonas son susceptibles a las bombas de EFLUG cuando cuando tenemos todas estas pues entonces uno tiene que hacer una danza con los antibióticos pensar que antibiótico puede servir y hay que tener una muy buena comunicación con el laboratorio para que se le prueben los antimicrobianos como opciones terapéuticas tenemos los aminoglucosidos tenemos las fluoroquinolonas y aquí me tengo un poco para especificar las dosis para sedúmonas que son de leofloxacino 750 miligramos o ciprofloxacino pero como sabemos en una dosis extra en un lugar de cada 12 horas que sea 3 veces al día ya sea intravenosa u oral para CEPIME la dosis es de 2 gramos 3 veces al día para CEPTACIDIMA es la misma dosis para CEPTOLOSANA TASOVACTAM es de 3 gramos 3 veces al día es una dosis doble para CEPTACIDIMA es de 2.5 gramos 3 veces al día y para CARBOPENEMICOS que las dosis son las que habitualmente se utilizan cuando utilizamos una penicilina con un inhibidor como piperacilina TASOVACTAM hay que subir la dosis a 4.5 gramos 4 veces al día y cuando uno decide utilizar fosfomicina en su formulación IB se tienen que dar de 4 a 6 gramos intravenosos cada 6 horas sin embargo hay que recordar que la fosfomicina contiene mucho sodio y esto va a ser una carga extra para el paciente además de todo esto pues está la bomba final que es el colestimetato la colistina que la resistencia a pseudomonas es muy baja por lo que aún puede ser alguna opción pero debido a sus efectos adversos siempre se ha relegado al último lugar también hay algunas herramientas que nos ayudan a predecir cuando nos podemos enfrentar entre una pseudomonas multidrogo resistente y en un análisis retrospectivo en España se identificaron estas cuatro variantes como probablemente los que mejor predigan cuando un paciente puede estar con una infección por pseudomonas multidrogo resistente número uno los pacientes con novasia hematológica y por lo tanto con altísima mortalidad por esta infección que hayan recibido un tratamiento previo con piperacilina trasobactam quinolonas o cefalosporina antiseudomonas el uso de esteroides y que la infección haya sido adquirida dentro del hospital por último me gustaría que todos llevaran a casa los siguientes mensajes primero hay que tener una muy buena comunicación con el laboratorio el laboratorio inmediatamente nos puede decir a 24 horas de haber mandado un cultivo si la bacteria primero si es un gram negativo o un gram positivo y si es un gram negativo si fermenta y eso es muy muy importante si fermenta lo más probable es que no sea pseudomonas y la pseudomonas es tan fácil de reconocer en el laboratorio que uno la puede preguntar directamente al laboratorista oye ¿parece pseudomonas? y si dices sí sí parece pseudomonas es muy probable que se trata de una pseudomonas número dos hay que recordar las dosis de los antibióticos que son diferentes para pseudomonas siempre hay que manejar dosis ante pseudomonas y también hay que manejar las dosis que no son para pseudomonas para las bacterias por ejemplo crepsiella que necesitan que necesitan una dosis menor hay que conocer muy bien nuestro antibiograma local habrá lugares donde piperacilina tezobactam quizás es una mejor opción ya que hay más sensibilidad todavía que carropenémicos por lo que tenemos que saber muy bien diferenciar eso hay que saber muy bien si tenemos todavía como opción amicacina es una excelente opción y Zeta seguimos Zepime también pudieran llegar a ser para tratar de hacer la cobertura antimicrobiana más estrecha y por último me gustaría que también se llevan a casa que hay que evaluar de forma diaria la necesidad de los antibióticos en el paciente recordar que las infecciones por pseudomonas dependen de colonización y dependen de que se seleccione esta nueva colonia entonces probablemente el paciente no necesita antibióticos y nunca veamos una infección por pseudomonas si no se fomenta desde que llega el paciente sin más por el momento les agradezco mucho su atención espero podernos ver pronto y estoy atento para cualquier duda o aclaración gracias nos parece que el contenido académico de la presentación es muy satisfactorio nos han hablado de dosis de mecanismos de resistencia de estudios fuera y dentro del país y en este momento abriríamos las preguntas para que se hagan llegar a través de el chat que acompaña a la presentación y en función del tiempo se contestarán las más relevantes y las demás se enviarán junto con comentarios del ponente a los correos que nos hagan favor de colocar en el chat sin más por el momento quedamos a sus órdenes para ampliar la discusión de un tema que es de amplia relevancia para nuestro país muchas gracias esperamos sus diapositivas bien una disculpa por esta pequeña interrupción y comenzaremos con la sesión de preguntas tenemos aquí una pregunta que nos hacen para el doctor Cristian dice ¿cuál sería el esquema recomendado y qué dosis? hablando un poquito acerca de los tratamientos por ejemplo de colistina que proponías pues colistina quizás debe ser pensado como probablemente la última opción por los efectos adversos generalmente por la formulación que tenemos en México que es colestimetato damos los 300 miligramos en el que tiene la función renal adecuada y luego 150 cada 12 horas después de esa primera dosis de 300 miligramos colistina no la recomendaría de primera opción por el problema que tiene de daño renal pero si sabemos que en nuestra terapia intensiva ya estamos totalmente colonizados y tenemos una incidencia de más del 20% de neumonías o de infecciones intrahospitalarias en la terapia causadas por unas hormonas que es solo sensible a colistina entonces no habrá de otra claro entonces sería una primera dosis y bueno un poquito continuo con la pregunta preguntan también si acaso tenemos la opción de colistina inhalada para el tratamiento de la sepum el problema de la colistina inhalada es que en las formulaciones que se tienen en el país no se garantiza que la colistina llegue hasta el alveolo llega muy bien hacia tráquea por ejemplo puede ser una muy buena opción para tráqueitis puede llegar muy bien hacia los bronquios pero no llega al alveolo entonces puede ser un tratamiento adyuvante si se da además algo intravenoso pero no no podemos esperar que llegue hasta hasta abajo hay otras formulaciones no disponibles en el país amicacina por ejemplo liposomal que si puede ser inhalada llega muy bien la tobramicina que también se tiene sí y la opinión que tienes acerca preguntan también del imipenem si la estatina relabactam para tratamiento también de la serromona pues ha demostrado ser no inferior a lo que ya tenemos definitivamente es una nueva formulación de hecho es el primer antibiótico que vienen tres en una misma formulación imipenem se tiene relabactam no se tiene aún disponible pero puede llegar a ser una opción una opción nueva hasta el momento ha mostrado ser no inferior ok preguntan también qué hacer por ejemplo ante la evidencia de los repetidos positivos para serromonas cuando no existen datos clínicos de infección sobre todo a nivel urinario sin que haya respuesta inflamatoria pues las bacterias asintomáticas solo deben ser tratadas en el primer mes post-trasplante si hay pacientes trasplantados en embarazadas o en pacientes que van a ser instrumentados fuera de eso ninguna asociación de infectología internacional recomienda tratarlas es una bacteria asintomática si no hay ninguna si no hay ni leucocitosis ni fiebre ni nada de respuesta inflamatoria no recomendaría darle tratamiento de acuerdo aquí hay una pregunta interesante también respecto al tiempo de duración del tratamiento si bien por ejemplo qué criterios deberíamos tomar sobre todo en pacientes inmunocomprometidos como pacientes que tienen problemas oncológicos o hematológicos en relación pues a las bacterias multiresistentes sobre todo obviamente pseudomonas sí va a depender también del síndrome clínico que presenten generalmente estos pacientes con inmunosupresión no entran en estudios entonces todos los estudios de acortamiento de antibióticos sacan a estos pacientes inmunocomprometidos generalmente nos apegamos al calendario gregoriano pueden ser 14 días pero en realidad si el paciente ya muestra datos de mejoría y tenemos herramientas por ejemplo procalcitonina negativa y realmente el paciente ya no necesita más días de antibióticos quizás de ese punto o algunas 24 o 48 horas más y listo si ya tenemos la procalcitonina negativa ahí puede ser retirado el antibiótico esto a veces es difícil de lograr dentro de las terapias intensivas entonces dependerá mucho del síndrome clínico como les digo para neumonías intrahospitalarias pueden ser 7 a 10 días para bacteriomas a lo mejor nos prolongamos un poquito más pero para pseudomonas parece que sigue siendo como que la barrera a diferencia de acinetobacter donde ahí sí todavía no hay muchos estudios de acortarnos y sí quizás cumplir los 14 días claro bueno yo creo que hay una parte interesante de las preguntas que hacen sobre todo en la elección del tratamiento empírico por ejemplo que no pues clínicamente no van bien con el tratamiento de ensalado de primera instancia y yo creo que aquí una parte fundamental que lo comentabas también es tener un patrón de referencia propio cada unidad tiene una flora vamos bacteriana distinta y creo que eso es importante tener cada unidad pues siempre un reporte pues idealmente si no mensual de cómo se está comportando la aparición de estas bacterias eso es importante tener un buen estudio epidemiológico propio para tomar decisiones de tratamientos empíricos y esto en relación también a cómo manejar pacientes sobre todo bueno se insiste en la pregunta de pacientes colonizados en las unidades de terapia intensiva a lo mejor pacientes que ya tuvieron mucho tiempo intubados con arqueostomía y que persisten no necesariamente insisto con datos de infección hablando ahora de problemas pulmonares o poteitis pero persisten con cultivos positivos de pseudomonas y cuál sería la estrategia de tratamiento para los pacientes pues si nada más están colonizados no dar antibióticos y quizás cambiar por otra estrategia quizás descolonizar podemos utilizar baños de cloroxidina podemos incluso lugares donde ya se aprobaba ese trasplante de materia peca para descolonizar los pacientes que están colonizados si sigues al momento de tomar un cultivo uno realmente tiene que preguntarse qué va a hacer con la información si pido el cultivo y no lo voy a tratar entonces no hay que pedir el cultivo si uno tiene una sospecha clínica y uno tiene la idea de que si el cultivo va a ser positivo lo voy a tratar entonces se va a hacer por ejemplo si un paciente va a pasar por un procedimiento quirúrgico y quiero disminuir el riesgo de la infección en sitio quirúrgico al tomar un cultivo del sitio pues entonces lo voy a tratar porque está el paciente colonizado pero fuera de eso yo no recomiendo dar tratamiento para colonización de acuerdo y esto es importante porque probablemente hay muchas unidades en donde los cultivos se toman de forma rutinaria con sin evidencia de infecciones es decir de respuesta inflamatoria sistémica aparición de fiebre nuevos infiltrados en radiografía en fin eso creo que es importante y es una buena recomendación no sobre tratar al paciente y a veces también corremos el riesgo de ponerlo antibióticos que luego a la posta nos generan más problemas de resistencia pues no sé si ¿Alguna pregunta también? Sí gracias felicidades doctor Cristian la audiencia llegó a 350 personas comentan de los nuevos formulaciones para pseudomonas y si hay alguna indicación o por el contrario contraindicación en la edad pediátrica gracias yo no tengo experiencia en niños yo solo veo adultos a lo que entiendo no hay muchos estudios donde se hayan probado en niños pero bueno sí existe la prosología pediátrica pero no les podría hablar de experiencia personal en niños bien alguna pregunta también que ahí se repite es si es necesario esperar siempre el resultado de un cultivo para iniciar tratamiento antibiótico sobre todo cuando se sospecha de la aparición de pseudomonas no no el tratamiento empírico no tiene que ser o sea no tenemos que esperar a que esté el cultivo para ya haber iniciado un tratamiento empírico a un paciente que muestre una infección cada hora de retraso un paciente séptico pues repercute sobre su mortalidad no y ahí retomo el comentario que también dice el doctor Mijangos de saber bien el antibiograma local hay lugares donde peraciniatos o octam es mucho más sensible que carroapenémicos y ante una infección intrahospitalaria inmediatamente nos vamos al carroapenémico y eso luego también empieza a hacer que poblaciones que son intrínsecamente resistentes por ejemplo estenotrofomonas o acinatobacter empiecen a crecer y a colonizar a nuestros pacientes entonces el tratamiento empírico no hay que dejarlo de lado luego también viene el debate si terapia única si doble terapia que pacientes van a terapia única cuáles van a doble terapia cuáles van a inhalar etcétera empíricamente empíricamente se tiene que iniciar con un antibiótico y saber muy bien si también vamos a cubrir para gran positivos y pseudomonas definitivamente es probablemente de lo que más invada a los pacientes en el hospital y después de ahí ya una vez que sabemos qué vamos a cubrir luego con qué que ahí si nos vamos a apoyar del antibiograma definitivamente el local nos va a ayudar y si es un paciente críticamente enfermo o si sospechamos de algún sitio en específico buscar antibióticos uno o dos que vayan a ese sitio de sangre pulmón piel donde sospechamos la infección pero sí empírico tiene que ser iniciado el momento de la sospecha de infección bien yo dentro de mi lista de preguntas creo que están resueltas la mayoría de ellas algunas son algo repetitivas en relación a las opiniones que ya de lo que Cristian no sé si el doctor Basós tenga alguna otra pregunta que buenas noches a todos hay artículos recientes que mencionan que en general los antibióticos que se dan en infusiones extendidas en horas facilitan la aparición de falla renal aguda y esto es importante en el paciente críticamente enfermo hay documentado que el manejo de las pseudomonas por las dosis que usted nos indicó doctor Cristian tengan algún tipo de relación como un nefrotóxico potencial o es algo que aplica a otro tipo de antibióticos gracias si bueno en lo general son pocos los antibióticos que no se ajustan para para pseudomonas en un paciente críticamente enfermo quizás siempre estará esta batalla entre nefrólogos infectólogos intensivistas que nosotros buscamos saludar al paciente a costa a veces del riñón las dosis que les maneje es para un paciente que tiene una tasa filtrado glomerular estimada arriba de 90 y cada uno se podrá ajustar ya sea si es un metalactámico un aminoglucosio o lo que lo que sea para pseudomonas prácticamente todos se van a tener que ajustar quinulonas en un aminoglucosio y beta lactamicos quizás para otro tipo de infecciones no a lo mejor si para trigicilina que esa no se ajusta y para una sin otro acta por lo menos para pseudomonas prácticamente todos se ajustan y las impulsiones prolongadas exponen más si a la bacteria y al paciente al antibiótico lo que se busca es estar más tiempo arriba de la mic para poder vencer en muchas ocasiones mix un poquito más altas que si pueden ser vencidas al mantener más tiempo arriba en antibióticos como vancomicina para gran positivos o beta-lactámicos en el caso de pseudomonas hay algunas combinaciones de antibióticos que son particularmente más nefrotóxicas colistina es mucho más nefrotóxica y la combinación hiperacilina trasobactam con vancomicina también ha mostrado ser más nefrotóxica gracias gracias y alguna consideración especial para pacientes co-infectados con pseudomonas y COVID vivo hablando pues de que está ahorita en boga las co-infecciones de los pacientes vamos sigue siendo una pseudomonas y hay que seguir adaptando con lo que como si el paciente tuviera una subinfección requiera no generalmente estas van a ser intrahospitalarias es raro realmente muy raro el paciente que vea con COVID ya sobre infectado quizás son algunas que estuvieran manejados en casa con antibióticos pero generalmente son patógenos intrahospitalarios y habrá que seguir las mismas recomendaciones sí de acuerdo bueno dentro de lo demás la mayor parte de las cosas son felicitaciones obviamente a lo que ofician por la ponencia al doctor Gasols y al doctor Sánchez también bueno creo que yo ya no tengo más preguntas creo que están resueltas la totalidad de ellas y si no tuvieran otra pregunta o comentario doctor Gasols no en caso de que se reciban porque esta plática se va a repetir ya de manera abierta se le hará llegar personalmente al doctor Cristian y por los cauces electrónicos del colegio se tendrá la respuesta gracias pues muchas felicitar a Cristian no doctor Mijango si me permite todo asunto felicitarlo por la excelente excelente plática y esta última pregunta nos interesa mucho a mucha gente que hizo el doctor Mijango sobre el COVID y pseudomonas que esto aumentó mucho la mortalidad en los meses iniciales de esta pandemia y que bueno eso hace que muchos iniciemos en forma empírica antibióticos para esto muchas muchas gracias Cristian quiero agradecer a agradecer a MCD agradecerte a ti MCD por esta patrocinio de esta excelente plática y luego con el doctor Mijango y el doctor Bastor muchas gracias muchas gracias para el anuncio del congreso ¿no? es correcto para anunciar el congreso es correcto muchas gracias doctor Cristian una excelente plática creo que bastante activo el público preguntando en estos temas que si bien son cotidianos para quienes estamos en las unidades de cuidados intensivos con pacientes críticos y obviamente a veces estancia prolongada importante pues nuevamente recibimos también el agradecimiento a MCD por permitirnos tener un poquito más de experiencia en esta área y bueno no me resta más que agradecerles a todos su asistencia de igual manera invitarlos para que la próxima semana se mantengan conectados en línea con nosotros para nuestro cuadragésimo séptimo congreso de medicina crítica en esta ocasión bueno pues dado el problema de la pandemia y la contingencia que tenemos pues se hará de forma virtual pero no por eso será enriquecedor no por eso será menos interesante tenemos una cantidad de invitados muy importante tanto nacionales como extranjeros que compartirán experiencias obviamente también respecto al área de COVID pero como tradicionalmente lo hacemos a través del resto de los capítulos ultrasonografía neurocríticos adulto mayor coagulopatía obviamente infecciones entonces estamos contentos del programa que se ha logrado pues solo esperamos que se mantengan con nosotros conectados a partir del día 10 al 14 de noviembre en Moderna Virtua muchas gracias a todos y que pasen buenas noches